Android Pie es el nombre oficial de la nueva versión del sistema operativo Android. Samsung lanza nuevos dispositivos y en Código Facilito estrenamos dos cursos gratuitos, el curso profesional de Java y el curso de Arduino. Bienvenidos a Facilito News. Aquí te mantendremos informado de las noticias más relevantes sobre tecnología, desarrollo de software y por supuesto de las novedades de Código Facilito. Me presento, mi nombre es Luis Enrique. Comenzamos. Iniciamos con las noticias de tecnología. Android Pie es el nombre del nuevo sistema operativo de Android. Después de muchas betas, por fin tenemos la versión oficial. Si tienes un dispositivo Pixel o un Essential Phone, ya puedes descargar esta versión. Tocará esperar un poco al ver el lanzamiento en otros dispositivos. Esta versión incluye mucha inteligencia artificial, tanto para mejoras de rendimiento, mejor administración de la batería, ya que cada persona usa de diferente forma su dispositivo y este se adaptará al uso que le demos. Se publicó en Chrome Unbox la noticia de que Chrome OS permitirá la instalación de paquetes.deb. Se realizó una prueba instalando Visual Studio Code y funcionó correctamente. Por el momento se encuentra en el canal Canary y esperamos pronto ver el release de esta nueva función en el sistema operativo, ya que abriría la puerta para poder instalar apps que no se encuentran disponibles para el sistema, ya que todo se ejecuta a partir de Google Chrome. Entonces, sí es una gran noticia. Samsung presentó esta semana nuevos dispositivos, comenzando con el Galaxy Note 9, el cual ofrece 128 GB de almacenamiento como base, de 6 hasta 8 GB en RAM, batería de 4000 mAh, una pantalla de 6,4 pulgadas Super AMOLED y una cámara Dual Pixel que nos permitirá grabar videos en 4K a 60 FPS. Pero no solo eso, también lanzó el Samsung Galaxy Watch, el cual estará disponible en 42 y 46 milímetros. La pantalla también incluye tecnología Super AMOLED y tendrá 1,2 y 1,3 pulgadas respectivamente. Por último, presentó el Galaxy Home, la bocina inteligente que tratará de competir contra el Google Home, el Amazon Echo y bueno, solamente contra esos. Esta bocina incluye el asistente virtual Bixby, que también fue anunciada en dicho evento. Ahora las empresas están tomando muy en serio el Internet de las Cosas y quieren abrirse paso en este mundo. Déjame en los comentarios qué piensas acerca de estos lanzamientos y si crees que esta bocina llegará a competirle al Google Home. YouTube anunció los dispositivos en donde tendrás la mejor experiencia utilizando su app. Encabezando la lista se encuentra el Galaxy Note 9. Para considerar un dispositivo en esta lista debes de tener varias características importantes. HDR, DMR Performance, Video en 360, cuadros por segundo con alta velocidad, decodificación 4K y uso de códex de video de nueva generación. Y por si se lo preguntaban, no se encuentra ningún dispositivo de la marca de la manzana. Entre las noticias más relevantes de Código Facilito presentamos dos nuevos cursos en la Semana de Tecnologías Populares. El curso gratuito de Arduino impartido por Fernanda Ochoa. Este es uno de los cursos que me emociona muchísimo ya que había pensado por mucho tiempo incursionar en cosas de hardware. Y de lo que he visto en los primeros bloques, la verdad, me ha gustado. También otro de los cursos que nos habían pedido era la renovación del curso profesional de Java. Este curso ahora es impartido por Eduardo Ismael, que en la plataforma es el tutor mejor calificado por la comunidad. Los invito a ver los videos de la presentación de los cursos. Solo les recuerdo que el curso profesional de Java solamente está disponible en la plataforma y que es completamente gratis. El curso de Arduino estará disponible en YouTube y cada día habrá un video nuevo. Pero si no quieren esperar, pueden ir directamente a la plataforma que ahí está el curso completo de forma gratuita. Tuvimos nuevos bytes de Java y C Sharp y un nuevo top en donde Rafael Álvarez nos explica por qué aprender Java. Esta es la última semana de contenido y aún tenemos varias sorpresas guardadas. Así que estén atentos a YouTube y en nuestras redes sociales. Así que hoy iniciamos la semana de contenido móvil. Me complace anunciarles una nueva sección en Facilito News llamada Top Students, en donde tendremos el top 3 de estudiantes más desacados de la semana. Te explico brevemente cómo puedes estar en top 3 y aparecer en Facilito News. Para esto necesitas puntos. ¿Cómo obtienes esos puntos? Muy fácil. Viendo o completando los bloques de los cursos, haciendo los cuises, ayudando en la comunidad y respondiendo dudas. En esta semana nuestro top 3 de mejores estudiantes lo encabeza BetoSam15. José Alberto obtuvo 222 puntos durante la semana. En segunda posición se encuentra Shonero que obtuvo 184 puntos. Y Ramaldani en tercera posición que obtuvo 152 puntos. Los felicito, ya que llegar a 150 puntos durante la semana es bastante bueno. Esperamos verlos de nuevo encabezando el top 3 de la siguiente semana. Por último tenemos los eventos de las comunidades. Para este 16 y 17 de agosto se llevará a cabo el HCC Human Centering Computing del CIMAT 2018 en Zacatecas. El registro ya está disponible y el cupo es limitado. Así que las personas que nos ven desde Zacatecas, esta es una excelente oportunidad para asistir. Estará Fernando Ochoa, la tutora del curso de Arduino, que se estrenó la semana pasada. Ella estará hablando sobre el Internet de las Cosas. También estará Rodolfo Ferro, que creo que sí lo recuerdan porque tuvimos un video en vivo con él, sobre el rol de Python en la ciencia. También él hablará sobre el Internet de las Cosas. Les dejo el link en pantalla o en la descripción para más información. Si estás organizando algún evento de tecnología, ya sea Meetup o Hackathon, podemos apoyarlos con la difusión. Pueden contactarme en cualquiera de mis redes sociales como arroba petricelaya y con gusto podemos incluirlos en esta sección. Esta es su sección, así que estaré atento a los comentarios sobre más contenido que quieran que agreguemos a estos videos. Ya sea si tienen algún proyecto o evento, podemos incluirlo. Y estas fueron las noticias más importantes de la semana. Los espero todos los lunes con más noticias aquí en Facilito News. Gracias por ver el video.